Suscríbete a mi canal y para no poderte ningún vídeo nuevo, importantísimo, activar la campanita para que YouTube te lo notifique. Y ahora, dentro vídeo. Muy buenos a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, bienvenidos a una nueva vídeo reacción. Y en esta ocasión estamos aquí todos reunidos para ver este vídeo que me habéis recomendado y son chistes verdes de la Mole Molly. Y he tenido que buscar quién era y es un cordobés que ha sido boxeador, está retirado y al parecer pues está en un programa, ¿cómo se llama el programa? El show de la mañana y al parecer pues hace chistes verdes, me lo habéis recomendado, no sé qué me voy a encontrar aquí, pero bueno. Vamos allá, este vídeo dura 32 minutos con lo cual vamos a hacerlo en dos partes si es que os gusta, ¿vale? Primero vamos a hacer unos 15 minutos más o menos y si os gusta y tiene suficientemente likes y suficientemente apoyo este vídeo, pues subiré otra parte otro día, ¿vale? Así que nada, si queréis más de esto, apoyad el vídeo. Y ahora amigos, abrocharos el cinturón de seguridad, preparad vuestros pezones y sin más dilataciones, vamos al lío, let's go. Javier, ¿tenés cuentito? Tengo cuentito. Te da, Leon. A ver, es cordobés. Había un chango de un pueblito chiquito, humilde, tuvo que ir al servicio. Ajá. Y del servicio tuvo la mala suerte que vino una guerra y estuvo que ir a la guerra. Uh. Se fue la guerra el tipo. Después de cuatro años el tipo vuelve de vuelta al pueblo y ya me veo mal, cansado. Se quiso instalar de vuelta, se quiso hacer una vida normal, feliz, como una familia normal. Sí. Entonces se enamora. No. Rotundamente se enamora. Bien, bien, bien. Y bueno, ¿a quién le va a contar primero? Al hermano. Al hermano. Y dice, mirá hermano, con todo lo que he pasado, el sufrimiento, ves gente muerta, todo, la verdad que quiero instalar una familia y me he enamorado. Pero mira que lindo, ¿con quién te he enamorado? Una chica de acá del pueblo. ¿Quién es? La Claudia. No, la Claudia. No, boludo. Se la ha comido todo el pueblo. ¡No! ¿Cómo te va a enamorar la Claudia? No, olvidate, boludo. Se va el hermano. El tipo, el hermano queda mal, queda mal, dolorido. ¿A quién le contó? A un gran amigo de él. Mira, estuve con mi hermano y le comenté que con todo el sufrimiento que tuve, el malestar que tuve, me he enamorado, pero es algo muy lindo. ¿Cómo se va a enojar tu hermano porque estás enamorado? ¿Y qué está enamorado de la Claudia? No, boludo, de la Claudia. Me la ha comido todo el pueblo, la Claudia. No, 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 olvidate, se va. Entonces el chango ya se ha sentido, no sabes, que es muy enamorado. Sí, sí. Y sentido, dolorido. ¿Qué se fue a hacer? Se fue a misa. A misa. Se fue a confesa. Sí. A misa. Y le dice, ve, ¿qué por qué me tenéis conmigo? El cura también. No, padre, yo le quiero comentar que sabe todo lo que he pasado yo y me he enamorado. El cura también. Muy bien. Sí, pero yo le conté a mis hermanos y a mi hermano no le gustó a la chica. Y le conté a mis amigos y a mi amigo no le gusta a la chica. No me va a decir que el aclave se cubre. ¿Cómo? Señor, muchas gracias. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Y a mi amigo no le gusta a la chica. Y le conté a mis amigos y a mi amigo no le gusta a la chica. No me va a decir que el aclave se cubre. Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí El cura también El cura también se la volteó Este es un viejito contando una historia muy fiega Dolorosa Porque me dice el viejito, vos sabés, mole, que acá en el séptimo piso Hace un tiempo atrás Una mujer, una mujer Una mujer agarró el chiquito Y se la agarró del séptimo piso Y se la agarró del séptimo piso Y el chiquito Acá lo tengo Así me engancharon a mí, mole, está ahí en el bar Miren las cosas que van en cuenta, amigo ¿Qué cabrón? Bueno, no Me engancharon a mí, mole A mí también me engancharon las putas que lo van ¿Qué es fenómeno? Este cuento me lo contaron en tu clame En tu clame De fondo Te he dicho que no para tuve y me lo contó nadie Dice que había un tipo que estaba condenado a nueve años por violación Por violación, nueve años Sale, sale Condena a los nueve años Sale y ahí el tipo que estaba aislado nueve años ¿Cómo sale violado? Salió viendo culo para todos lados Y justo venía en bici uno Iba por la vereda El tipo con el bolsito Y venía un gangoso ¿Viste? Y le dice Buen día Mira la astucia del violador ¿Viste? Le dice Buen día Pienso pasar por gangoso también Mira la vuelta el gangoso ¿Viste? Le dice ¿Qué? ¿Vos sos gangoso igual que yo? Sí Le dice el violador ¿Viste? Sí No, mira que tenemos problemas Nosotros no podemos enganchar nada Somos muy discriminados Y el violador le decía Eh, sí Y entonces el violador le dice Mira, dice A mí me han contado No sé Me han dicho Hacemos el amor entre dos gangos Empezamos a hablar bien Ah, no Le dice Ya no sé Es vivo Es vivo No, no En serio Probemos Si vos querés Probemos Si vos querés No, no, no Haga una cosa Dice el violador Dice Méteme la puntita A mí No No, el aire Si vemos Y probemos Si es cierto Entonces el gangos dice Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Entonces el gangos Cuando le metió la puntita No Que lo quiso el violador Pero mirá que bien Que estoy hablando Pero si esto es una maravilla Yo no sabía que esto era verdad Sacan la cuenta del gangos Eh, méteme la A mí Bueno, señores Gracias Claro Para que basta El gangos se le decía Él me tocó a mí Él me tocó a mí Él me tocó a mí Esto se lo agarró el velado Se la puso No, no Sí ¿Cómo no la verdad? El gangos empezó la grima Viste Y le dice Esa camela Que igual queda muy No, no Señores Gracias Chao, chao 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 Nos vamos a meter de lleno en el cuentito Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vamos a ver cómo estamos en tiempo Si tenemos para uno, dos, tres, cuatro Son las menos diez y tenemos para contra dos Tengo que hacer la receta y dos cuentos Bueno, dos cuentitos Arrancamos con el primero Dale A mí un cordobero que se casó con una gallega España Sí, sí Un cordobero y se fue para allá Sí Entonces el cordobero no conseguí el agua No conseguí ni bosta en España Sí Entonces dice el cordobero Todo lo que tienes que hacer tiene que ser torero Sí, la gallega La gallega y el cordobero Ah, es hincha de las bolas Si no se maneja la pata Sí Entonces le dice Le dice el cordobero Le dice el cordobero Pero estáis loca Vos que me mandaste todo eso No se gasea nada Ni le mandaste ese gallero No, pues yo te voy a pagar Unas par de clases Y si vos sos buen torero Siendo cordobero Vamos a ganar mucho dinero Muy mucha plata ¿Qué? 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 Y los padres Y muchas clases Aquí ya Se recibió el cordobero De torero Bien Y dijo que tenía que torer En la plaza de España Viene que se enferma la gallega En una fiebre de la puta madre No pude Y se fue el cordobero Porque tenía que cumplir la función Que ya estaba Que la primera cuadernilla del toro Lo tiró contra las tablas Boludo El cordobero No mire cómo lo dejó Ni con la cara de piñón fijo Lo podían sacar el toro de África Boludo Y lo traje uno del cordobero Disfigurado Para la casa de él La gallega se levanta Viste en gripama Y lo ve el cordobero Y dice, ¿qué pasó? Que ha cogido el toro El único que le faltó Alicor Y dice, el toro no es enamorado Bueno Espera Espera El otro Pues ti tengo el otro Bueno, dale Había una pareja Tenía dos hijos Uno de catorce Y otro de diez años Y la pareja Que ya quería salir Una noche De joda Divertirse Como el tiempo de su juventud De cambio Siempre en una rutina Con los chicos Volvemos a la infancia de antes Cuando salíamos Éramos enamorados Estábamos felices Qué lindo Volvemos a las cosas de antes Y el padre Dice, ¿qué hincha de la bola? Dice, ¿andemos a dejar los chicos? Dice Dice, ¿no? Lo dejamos con mis abuelos Con los abuelos Bueno, dice ¿Qué lo voy a manejar los abuelos? Dice, ¿qué hincha de la bola? ¿Qué lo voy a manejar los abuelos? ¿En qué caso crea chicos? No, pero no tiene problema Mis viejos lo van a tener Bueno Anda a preguntarse lo que vos quieras Y se va a la misma y me pregunta Mira Dice Padre Eso tiempo andamos los viejos Sí, sí ¿Qué posibilidad puede haber Si dejar los dos chicos acá? Porque queremos volver de vuelta Nosotros A la rutina de antes Salir divertirlo A que Que se más deja de vuelta El amor De los dos Claro, claro, claro Bueno, si para no hay ningún problema Trae a los chicos Los abuelos cuidaron con la abuela Y dice Bueno, yo les voy a dar de comer No, no les doy de comer nada Dejalo que vengan para acá Y les voy a preparar la comida Con tu madre Y preparamos la comida y esto Bueno Dejan los chicos Y se van las parejas Se van De jodas El abuelo les hizo de comer A los chicos Todos A este millón de comer Levantaron la mesa Y se pusieron a jugar el naipe Claro Jugaron el naipe Todos con los chicos Y el viejo Bueno Cábraron su cama Y se fueron a dormir Entonces el viejo se acostó Y empezó a pensar también En su infancia Claro Qué lindo Fácil La miraba a la vieja al lado Viste Y la miraba Entonces cuando la empecé A ver la vieja El viejito empezó a sentir Un pipileo Viste Ajá Un pipileo Y en un momento El viejito se le puso Como para romper No ese boludo Sí Huele como se le puso Entonces se apaló Mal agua a la vieja Y le dice Va a disimular Para que los chicos No escuchan No entendieran Le dice Mamita Que querés viejo No me prestas el lavarropa Y la vieja dice Nada Dejé hinchar la bola Viejo Qué te va a petar El lavallopas Dormite ahí Y se da vuelta la vieja A los 10, 15 minutos La vieja reacciona Y dice Cómo no se lo preste Al viejo A lo mejor Era su última vez Ya se dio vuelta La vieja Y lo abrazó El viejo Y dice Viejo ¿Qué? Dice No querés que te preste El lavallopas No, ya la ve mano Viejo Vamos con el cuentito Dale, dale Para toda la familia Para toda la familia Para toda la familia Para toda la familia Como todos los cuentos Que has contado hasta ahora Sí Venía un chaco Tuvo un accidente Un chaco venía en la moto Tuvo un accidente Venía con la moto Todo el taco Se le cruza un peso Porque le esquiva el pechado Con la moto Y pega el salto Y cae en el que está justo En esos postes De la luz Y se golpeó Los huevos Se golpeó Las partes Exactamente Lo llevan al médico Y hay que operarlo El chaco inconsciente Lo agarra el médico Le desame Y dice Estamos destruidos Claro, sí Hay que volverse el arma Claro Y no tenían como Se emplazan los testículos Está muy bien Qué buen néxico No tenían como Se emplazan los testículos Entonces tiene tipo No, no Ahí no va a ver Estas bolitas de madera Sí, de madera Y tenía un acero Y uno de acero Y uno de acero Taco, taco, taco De 10 Prótesis Prótesis Exactamente Una acebe y una de De madera De madera Todo bien Y se va el chango a la mierda A los 4, 5 años Y vuelve de vuelta Le dice Vale, a saludar al doctor Porque estaba muy bien Dice Doctor, ¿cómo le va? Y sí Y usted que no se acuerda de mí Fue el que me Que me golpeó los testículos Que usted me Ah, mira El médico se asombro Claro ¿Está todo bien? Sí, está todo muy bien Doctor ¿Se caso? Sí, me caso Tiene que tengo dos Dos varones Ah, mi Dios ¿Y cómo se llama? Uno se llama Pinocho Y el otro se llama Robocop Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bien Bien cabronazo Muchas gracias Hasta mañana Sí Es que No, no, no Serio de gracias Chao, hasta mañana Qué buena Que me pasó una cosa insólita ¿Qué te pasó? Me han contó un cuento Pero van estrenada Iban al gimnasio A contarle el cuento Para que te los cuente acá Y trajiste uno para hoy Ah, tengo tres para ahora ¿Tres cuentos para ahora? No, pero me pasó una cosa insólita ¿Vos sabés que venía Que yo salgo en corras Viste, me dolió mucho Porque vi un chiquito Un viejo hombre grande Y ya es manco Sí Y ahí me han cortado las dos manos Y estaba ahí Y tenía un cartel Que decía Este No pido plata Ni comida No me diga ¿Y qué pedía? Que le saquen los huevos Ay, pero muy bole Ay, no, bole Pero Iker en serio Que era hombre No es gracioso eso ¿Cómo estuvo bueno, boluda? ¿Pero? Está bueno Que le saquen los huevos Yo sabía que uno iba a caer Yo sabía que uno iba a caer No, pero me lo cuentan eso Yo no lo sabía Yo caí también, boluda Yo también caí, boludo Ya, ya está ¿Y qué pedía que arrancamos con un cuantito? No, no, no Después de... Al último Podemos arrancar con un Y termino con otro si querés Bueno, arranquemos Arranquemos con un cuantito A mí una viejita que vivía con la... Va a llegar a celular la carta A mí una viejita que vivía con la nieta Sí Y bueno, después ya se crió la nieta Y la abuela siempre la cuido Y una noche la nieta... Se puede escuchar, se puede escuchar Sí, no, es hermoso En serio Y le dice la... Le dice la nieta Abuela dice Esta noche puedo salir con todas mis amigas Bueno, le dice la abuela también Dije, pero yo le voy a hacer un regalito Bueno, mi amor, bueno, cómo no Entonces viene la abuela Y le compró un calzón con un pajarito ¿Un calzón? Con un pajarito Póngaselo y pórtese bien, mi hija Le dice Bueno, se fue y dejó a la chiquilla En el otro día volvió Y como toda abuela Se levanta a la madre Y como te la dije Hija, ¿cómo le fue? Me fue muy bien, mi abuela dice Pero, ¿se acuerda el pajarito que usted me hizo? Sí Dice, bueno, yo el pajarito lo cuidé Pero el niñito me lo hicieron bosta Ay, mole No Déjeme si no he leído, boludo Pero no es gracioso eso Pero, ¿cómo que no? Porque la vieja la quería cuidar Sí, ya entendimos Sí, sí, ya lo entendimos Y lo explica Y lo explica, por si acaso Ay, es que están mirando a las chicas Che, no tiene una factura, boludo No, no, no No, porque no puedo hablar con la boca llena Porque te lo escupo toda la factura Qué cabrón, ¿eh? Bueno, mirá, monito, el cabrón Ah Oh, qué gana ¿Te gustó, lagarto? ¿Te gustó? ¿Te gustó el ruendo? Muy bueno Tengo otro más No, después, después No, después Venga, vamos a por el último ¿Tú has visto tu cuento? ¿Lo tengo listo, lagarto? Pero un cuento... Ay, no te lo juro Que te ves un cuento de salud No, está bien Esto me lo encontraron en Villa Dolores En Villa Dolores En Villa Dolores Pero antes de todo Quiero mandar un saludo a mi hermanita querida Que me está viendo Y me manda mucho salud ¿Tú hermana? Mi hermana Muy bonita Por lo menos la última vez que yo la vi Sí, está muy bonita ¿La casada? Sí, las dos Ah, qué edad ¿Qué edad? La dos Aparte Están también, también Buen Está bien No se lo aconsejaría a ustedes dos No me he complicado A ver, el último ¿Ustedes quieren las curanderas? Si queremos las curanderas ¿Hay curanderas de forma muy buena? Sí, sí Este es el caso de un chavo Que un amigo lo veía Muy flaco Muy mal Muy amarillento Le dice Anda al médico Vos tenés algún problema No, si no me encuentras nada Hágame una cosa Anda a la curanderas de Doña Joso En el monte Vivo en el monte En esa vieja gigante ¿Viste? Eso en el acto Te va a destetar lo que vos tenés ¿Qué tengo que hacer? Mira, tenés que Allá tenés que Mear en un frasquito Y llevar la mierda Para debo Y con solo vete la mierda Te va a destetar lo que tenés El tipo tenía una chadita vieja Toda chavosta Una modelo 62 Una chadita Y salió con las de Hasta que llegó el monte Entonces cuando llegó Le prendo en mi ayuda Que tengo problemas Y así Dígame que Estás con la mierda Sí, acá está Le da la mierda Entonces le dejo La remueve así No, dice Usted tiene SIDA 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 No, no me diga Si usted tiene SIDA Pero mire Padre César Dele para estar más seguro Vaya a ser tranquilo Y usted Y se ve acá dos días Pero como el tipo No creía en las curanderas Porque el tipo No creía en las curanderas Entonces el tipo Cuando llega el segundo día Que es lo que hiciera Le guarda viva La curanderas Para ver si la curanderas Es tan buena Como dice Le hizo mia la madre Sí Un poquito Le hizo mia la hermana Uy Mio él Sí Y como está ahí Toda fundida Con la varilla El aceite Lo removió la mierda Puso la mierda Con un poquito de aceite No, no, no Lo removió Con la varilla La mezclo La mezclo Porque estaba justo Veniendo para ir Para ir Entonces el garro SIDA Y salió de vuelta Y llega allá Con la curanderas Estaba con la mierda Decía que está Entonces la vieja la miro La mierda se mueve Y dice Su mamá está saliendo Con otro Y dice Su hermana está embarazada Usted tiene silla mamá Pero la chatita Está medio afundida Y dice Qué buena Está bien, está bien A partir de ahora No hay cuentos más fuertes Son todos cuentos de sano De sano Porque si no el agato Me va a correr la mierda Bueno amigos Pues hasta aquí este vídeo Estos chistes verdes De Fabio La mole A mí me ha gustado Realmente Son un poco fuertes Algunos Pero son muy divertidos La forma que tiene De contarlos Es muy divertida Pero qué pasa Que yo he estado Muy atento al vídeo ¿Por qué? Porque tiene un acento Cordobés Muy cerrado Para mí Para mí O sea No he escuchado A muchos cordobeses Pero el acento Es muy cerrado Y tengo que estar muy atento Para entender todo lo que dice Pero realmente Me ha encantado Me ha encantado los chistes De la mole mole Y es muy gracioso el tipo Así que nada Si a vosotros os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejar un buen like Reventar un botón de like Si queréis que siga con este vídeo Porque vamos 16 minutos Queda la mitad de vídeo Así que podemos hacer Una segunda parte Reventar el botón de like Y apoyar mucho este vídeo Si queréis Una segunda parte Y nada Y aparte de ¿Cómo es? ¿Cómo es que iba a decir? Si aparte de darle a like Compartir el vídeo Con vuestros amigos En vuestras redes sociales Por Whatsapp O por donde queráis No os olvidéis de seguirme En mis hermosas redes sociales Twitter, Instagram Y Facebook Y también seguirme En mi hermosísimo canal de Twitch Donde hago directos Casi todos los días Jugando al Fortnite Con suscriptores O reaccionando a cosas argentinas En directo Todo Absolutamente todo Está abajo Está abajo En la descripción Y ahora vamos con los saludos A suscriptores Amigos Amigas Aquí los estáis viendo En pantalla Saludos para Reverendo Luis Jaime Gerardo Ayala Rodríguez Villalba Nicolás Nasajama Petilon Soto Casa Eteguoz Y el negro Del 13 Aquí está compañeros Corazoncito Para todos Claro que sí Amorcito Para mis suscriptores Guapos Y hermosos Y muchísimas gracias Por comentar Por ver mis vídeos Por estos suscriptores Gracias por existir Y desde aquí Os mando un saludo Y un fuertísimo Pero que fuertísimo Abrazo Esto ha sido todo amigos Me despido como siempre Con un buen venido Me voy Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego